¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Continuando en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior Como siempre, permítanme agradecerles por todo el apoyo que dejaron en el video anterior de Dragon Ball Xenoverse Y ya lo saben, que si mañana mismo quieren otro video de Dragon Ball, es fácil Lo único que tienen que hacer es dejar su like aquí en la parte de abajo Y si conseguimos muchos el día de hoy, mañana mismo tenemos nuevo video de Dragon Ball Xenoverse Ya saben que depende del número de likes que consigamos hoy El que mañana salga nuevo capítulo de Dragon Ball Xenoverse Así que no dudes en hacerlo, que es totalmente gratis, no cuesta nada Y además, por cada like que tú das, Picoro gana dinero como niñera ¿Verdad que sí, Picoro? Sí, ¿ya ves? Ya me corrió, ya se enojó porque acabo de delatar su secreto Que él, ocultamente, cuando nadie lo ve, trabaja como niñera de pan No sé, sí, yo sé que muchos de ustedes ya lo saben Pero igual, había uno que otro que no lo sabía Y Picoro no quería que se enteraran, pero desgraciado ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Dónde están? A ver, ahí está el Supremo Kaiosama Trunks está por allá, creo que es con Trunks Con la Suprema Kaiosama ¡Oh, no, 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 no! ¡Ya me acordé en dónde nos quedamos en el capítulo anterior! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Ya me acordé! Hoy toca pelear contra el señor Viruzama Señor Whis, ya estoy aquí Ya vine reportándome para la batalla Oye, ¿por qué tu bastón está más grande que el mío? Eso es trampa Mi bastón está muy chiquito Pero bueno, ya ni modo Ve a una patrulla del tiempo Dudo mucho Dudo mucho que esto sea una patrulla del tiempo Casi estoy seguro de que esto es más Un rompete la cara Nada más porque sí Esto no es una patrulla del tiempo No es para salvar la historia ni nada Esto nada más es pelear contra Whis Porque a ellos Se les pegó su regalada gana La extravagancia de Whis Solamente tengo que pelear contra Whis, ¿verdad? O sea, Bills no se va a meter Ah, pues entre los dos Vamos a pelear entre los dos Ah, caray No, pues yo sí me lo sueno Bills, no me estorbe Señor Viruzama Señor Viruzama No me esté estorbando Que lo van a matar ¿No está viendo que lo matan? Vamos, 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 vamos Eso, ya me enfocó a mí ¡Uf! ¡Ay, hijo de su madre! Me sacó su ataquecito ese Ya a ver a qué horas, ¿eh? A ver a qué ¡Ay, hijo de su madre! Sí, se está poniendo violento Ese ataque definitivo Yo lo tenía en el Senover 1 Me acabo de acordar de él Lo tenía en el Senover 1 Pero como este es Whis No me puedo confiar Así que me voy a transformar directamente En un Golden poderoso ¡Fuerto! ¡Totote! Y le voy a lanzar Todo lo que tenga Hasta mis calzones Le voy a aventar Mis calzones de Bills Porque como tengo la ropa de Bills puesta Pues obviamente Lógicamente Tengo los calzones de Bills también puestos Porque si no Sería muy tonto, ¿no? Traer los pantalones Y no traer los calzones ¡Lógico! ¡Lógico! ¡Vámonos! ¡Se muere! Bueno, ya le bajamos Dos barras de vida Creo que ya le hemos bajado Dos barras de vida ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Me va a romper la resistencia? ¡Sí! ¡Claro! Ya lo sabía Que eso ibas a hacer, Whis Ya lo sabía No por nada No por nada Tú eres el maestro de Wizz Digo, el maestro de Bills ¡Ay! 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 ¡Doy vueltas! ¡Me voy a vomitar, Wizz! ¡Guiz! ¡Espérate! Me vas a hacer que me vomite Tú tranquilízate, hombre No hay necesidad De estar tan violento El día de hoy Ya, vamos a ponernos serios En esta situación Ya basta de estar jugueteando con Wizz Ya basta O sea, ya no Ya no Ya no tengo ganas de jugar con él Ya me aburrí Lo que tengo ganas ahorita Ya es matarlo Porque sí Porque se lo ganó Ya me Ya te dejé que me pegaran lo suficiente Igual La riego En tratar de hacer más largo Las batallas Porque la verdad Sería muy aburrido terminarla pronto Así que traté de darle chance A Wizz Para que me bajara lo más que pudiera Pero ya Llega un momento En que te hartas, ¿no? Le das chance De que te atine Un ataque definitivo De que te meta En sus redes Y todo Pero ya me aburres, Wizz Se la partí ¿Eso significa acaso Que soy el nuevo dios De la destrucción? ¿Acaso eso es lo que significa Este Aira Mi... Como mi entrevista de trabajo, ¿no? ¡Uf! Ya me siento mejor ¡Ah, caray! ¿Y ese rayón que tiene en la frente? ¿Qué? Parece satisfecho, Viru-sama Sí, pero sigo un poco enojado Por tus garabatos Relájese Podemos comprar sushi De regreso a casa Bueno Claro Buen plan Me parece perverso Yo quiero tragar Mientras sea de tragar Todo está bien Los dejo a cargo De la destrucción De Towa Ok ¿No es que tú nos ibas a ayudar? ¡Genial! Cuente con nosotros Castigaremos con nuestras propias manos A cualquier criminal Que altere la historia ¿Por qué llega siempre un criminal? Y Viles Si Viles lo puede matar tan fácil ¿Por qué no lo hace? Bueno Nos vamos Va ¿Quién se cree que es para hablarme De esa forma? ¿Hola? Aún puedo oírte No, no No dije nada Se la está ganando, viejo ¿Eh? Se la está ganando Está a punto de que le partan el hocico Cuídense Ok Si tú lo dices con esa risita Wiss Debe ser muy en serio Cuando Wiss se ríe así Significa que es sincero Sí le creo Sí le creo que quiere que nos cuidemos Ahora sí Váyanse El angelito y el gatito Agarran su bastón Y se van ¡Oh! ¡Oh! Se teletransporta igual que en el... El anime ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Miren Wiss me dejó un bastoncito de regalo Y ahora Toba aprendió a controlar nuestro sistema de comunicaciones Siempre tienen algún truco nuevo Se debe estar quedando sin opciones Tarles Slough Broly Cooler Janemba Se me olvidó Cooler Me lo pasé Ya no quedan muchos luchadores De ese calibre La pelea final contra Mira se acerca El único que le faltaría El único guerrero que le faltaría O sea La única bestia que le falta para invocar Es Hildegard Si invocar a Hildegard Me cae Que si me zurro del susto La pelea final contra Mira se acerca Debemos defender la historia de este universo Juro que los haré pagar por haber alterado A Viru-sama O sea ¿A nosotros? Ah Eh Si De repente Eres partidaria de él Si ella fue la que lo hizo enojar No fueron ellos Él hasta un pudín les ofreció Y todo Mira le dijo Oye ¿Tú quieres uno amigo? Te lo regalo En buena onda Soy el dios de la destrucción Pero te Te regalo un pudín Porque soy bien amable Y el Y el grosero de Mira No quiso Allí era para que Bills lo hubiera matado Pero Como que lo agarró de muy de buenas Lo agarró muy de buenas Y no lo quiso matar ¿Cómo estás? Parece que no hay ningún cambio en la historia Al parecer Towa y los demás tampoco hicieron mucho que digamos Me pregunto que traman Vea una patrulla del tiempo Ok Muy bien En marcha entonces A ver Entonces si no hay cambios en la historia ¿Qué carajos estoy haciendo aquí? Me pregunto yo Alguien que me lo explique Por favor ¿Qué estoy haciendo aquí si no hay cambios en la historia? A ver No me hagan perder tiempo Que tengo muchas chicas Que contigo Tengo muchas amigas Que tengo que visitar Últimamente ha estado todo tranquilo Demasiado tranquilo Sí Muy tranquilo Por lo general me gusta la tranquilidad Pero Esta me pone nervioso Quizás deberíamos hacer algo ¿Cómo qué? Estuve pensando sobre ese Saiyajin enmascarado Resultó ser Bardak ¿Cierto? A diferencia de los demás No puedo creer que Bardak Trabaje con Mira Había algo raro en él Era como si Le estuvieran controlando la mente ¿Control mental? ¿Crees que si lo liberamos Se unirá a nosotros? ¡Exactamente! ¡Qué inteligente soy! Y si recuerda lo que le hicieron Debería poder revelarnos sus planes Ajá Pero ¿Cómo hacemos para encontrarlo? Si descubrimos cuándo apareció Bardak Towa y Mira deberían estar allí Eso haremos entonces Ah bueno Manos a la obra Ah ok Entonces no hay nada que hacer Bueno No hay cambios en la historia Pero eso no significa que no haya nada que hacer Epsilon Acabas de aprender una lección grandísima Hoy nos ocuparemos de investigar Iré contigo Vamos Bueno Pero no la cagues ¿Eh? Año 737 Ah Vamos a ir al momento en el que lo secuestraron Eso es lo que están tratando de De darme a entender ¿No? Vamos Vamos a viajar en el tiempo En el punto en el que lo secuestran Para ver como está la situación Allí Es justo allí Cuando lo secuestraron Válgame Ya llegamos Bien Los acabamos de encontrar Justo En el momento Exacto ¡Ja ja! No saben la que les espera a estos monos Año ¿Quién sabe qué? Este es el año ¿Quién sabe qué? Me aparecían por los signos de interrogación ¿Eh? ¿Y aquí qué hacemos? ¿Cómo? ¿Por qué estamos aquí? Parece que usaron un agujero de gusano para capturar a Bardak Sí Parece que es este lugar Me recuerda a la tierra Pero está en ruinas ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo aquí, Towa? ¿Qué? Pero apareció de la nada ¿Vamos a pelear contra ella? ¿De verdad? Es capaz de enfrentarnos a nosotros Bardock El hombre enmascarado Híjole ¿Vamos a pelear contra Bardak o contra Towa? Sí Contra Bardak Claro Claro está No te preocupes Yo me deshago de él Yo me cargo ¡Oh! Pero qué buena paliza le vamos a dar, Trunks Ni siquiera vas a ver de dónde le está lloviendo No vas a ver No se va a enterar No se va a enterar ¡Mono! Ya deja de estar golpeando a Trunks Enfócame a mí Y tú, Trunks Deja de estar estorbando Me estás estorbando, Trunks Trunks, me estás estorbando Bastante Como no tienes una idea Yo ya lo hubiera derrotado Pero Pero Trunks no deja de estorbarme ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! Cómete todo ese podercito, mono ¿Ya? ¿Se acabó? Como siempre me cortan la inspiración en el peor momento ¡Uy! Acaba de llegar Mira ¡Mira nada más quién llegó! Es mira ¡Mira! Es mira ¡Uy! No puedo Pero A ver Mira Ven para acá Que tú y yo tenemos algo pendiente ¿Sabes? Vamos, 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 vamos ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay! ¡No me das! ¡Nada de eso! ¡Oh! ¡Qué la caramba! Y se está gastando la resistencia a lo baboso Por mí está bien, ¿eh? Por mí está bien que hagas eso ¡Oh! Iba a utilizar el rayo dimensional ¡Qué bien! Ahora ya sé de quién es esa técnica Es de mira Bueno, no sé si sea de él O se la robó Porque ya saben que mira Suele robarse técnicas Que no le pertenecen como el Galic ¡Oh! A ver Arrímate otra vez si te atreves Arrímate ¡Oh! Sí se atrevió Desgraciado Desgraciado Sí se atrevió ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esto ya se... ¡Oh! Tiene el ataque rompedor de Broly ¿En serio? Este mono se pone el ataque Que se le pega la gana ¿Ya vieron? Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Eso es Ya Con esto terminamos con él, ¿eh? ¡Rayito! Bien ¡Rayito! Con un simple rayito me lo reventé Tú ya deja a Trunks en paz Mono también ¡Rayito! Sí Con dos rayitos de la muerte Me los acabo de reventar a los dos ¡Oh! 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 ¡Grito de victoria! ¿Rango B? ¿En serio? ¡Ah! 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 Pues qué mal Que me hayan dado rango B Pero no importa Lo importante es que la historia está a salvo Lo importante Es que ya encontramos a Mira A Towa Y a Bardak Lo importante Es que ya les partimos el hocico ¡Oh! La máscara Ya se la tumbamos Y ahora solamente tenemos que pelear contra Mira ¡Ah! ¡Ay! ¡Nos traga un hoyo! ¡Un hoyo nos está tragando! ¡Sálvenos! Un último haz bajo la manga Sí, ¿verdad? Como ya no pudiste contra nosotros Nos vas a mandar por un hoyo Literalmente Parece que Mira no está de acuerdo Pero ¿Quién carajos nos mandó eso? ¿What? ¿What? A ver qué está sucediendo aquí ¡Barda! Suéltame Suéltame Tiene 3 ¡Por la viennent! Uy ¡Barda! Que es más fuerte que Mira Esas si no se las sabían, ¿verdad? Está herido en su orgullo Kakarot Bien dicho Bardak Y como está enojado se va a transformar en Super Saiyajin Pero no Goto ¿No? ¿Se lo va a llevar al agujero nada más? ¿Simplemente se lo va a llevar al agujero? ¿Qué estás haciendo Bardak? ¿Le vas a sacrificar o qué? ¿What? ¿Pero qué hizo? O sea, se sacrificó para encerrar a Mira O sea, se fue con todo Y mira, simplemente ¡Eso es lo que pasó! ¡Mi mira! ¡Mi mira! ¡Se me fue mi mira! ¡Towa! ¡Ni modo, Towa! Así pasa cuando sucede Ya se va ¿What? ¿Pero qué carambas? ¡No, no, no! ¡Espérame! 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 ¡Los secretos de Towa! ¡Manipulación heroica! Ese era su as bajo la manga desde un principio La muy jija de la demonia ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Es mi primo! ¿Cómo te atreves a hacerle eso a mi primo Epsilon? O sea, yo también soy Epsilon Pero él es mi primo No, no Ahora sí se la parto, eh Ahora sí se la... Es más, te la voy a partir a ti Así de puro coraje Te la voy a partir a ti primero, Mona Me voy a transformar en Golden desde el principio Porque ya me dio coraje Ya De esta no te vas a salvar, Mona, eh ¡Muérete! Te vas a morir Aunque no quieras ¡Spam! ¡Spam! Yo no suelo hacer spam A menos de que alguien ya me haya hartado la paciencia Te mueres tú, Towa Y primo, perdóname Perdóname, primo Pero no te puedo permitir Que mates a Trunks No puedo, simplemente Esto me duele más que a ti, primo ¡Créemelo! ¡Créeme que me duele más que a ti! ¡Créemelo! ¡De verdad! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Por favor, primo! ¡Perdóname! Yo nada más me la paso disculpándome Pero se la estoy dando Le estoy dando una partida de jefa Que no me ha caído ¡Toma, primo! ¡Toma, primo! ¡Ya muérete! ¡Ya, primo! ¡Ya estuvo bueno! Hay que sacarlo de ese trance De una vez por todas Lo siento, primo Epsilon Lo siento No sabes cómo me duele en lo profundo del cócoro ¡Me duele! A más no poder, mi corazoncito Está a punto De dejar de palpitar de tanto dolor Pero ¡Ay, que primo! Yo te admiraba Te sigo admirando, primo Pero no puedo creer que te hayas dejado manipular de esta forma No lo puedo creer ¡Ay, que tremenda paliza le metimos! ¡Ja, ja! O sea, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¡Primo! ¡Primo! ¿Qué te está pasando? ¡Primo! ¡No, primo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mi primo! ¿A dónde se fue mi primo? Se lo llevó la... Se lo llevó el chamuco Ahora sí No puedo creerlo Pensé que ya lo había salvado Y resulta que se lo lleva ¡Ay, no, primo! ¡Cómo te extraño! Pero tenemos la mascarita Que es lo que importa, ¿no? ¡Ay, carajo! Quité los diálogos ¡Volviste! Me preocupé mucho cuando perdí contacto con ustedes ¿Ah, sí? ¿A dónde se fueron? Pues a trabajar, anciano ¿Cómo que? ¿A dónde? Atravesamos un agujero de gusano Y llegamos a un punto desconocido en el tiempo ¿Y cómo salió todo? ¿Ehm? ¿Cómo salió qué cosa? Ya sabes La... ¿Eh? Recuerdo a mi compañero O sea, ¿cómo? ¿O sea, cómo? ¿Les borraron la mente? ¿Les borraron la memoria? ¿Eh? ¿Qué hizo tu compañero? Espera Tú eres mi compañero, ¿no? ¿What? O sea Lo dejaron más imbécil de lo que estaba Trunks, ¿qué te pasó? Te dejaron más tonto Espera un segundo Ordena tus pensamientos Acomoda bien tu cerebro Hicieron un gran trabajo juntos No quiero nada de disputas internas ahora Así es Los cuatro tenemos el deber De defender la historia ¿Ah, Chicheto? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué... ¿Qué sucede? La historia está cambiando En todos los pergaminos Al mismo tiempo ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me da el soponcio Me da el patatús Un nivel tan grande de cambios También afectará a este mundo Investiguemos la causa de esto Trunks Y tú deberían ir a ver ¿Qué pasa afuera? ¡Ay! ¡Ay, Kaioshin-sama! Nosotros nos encargamos De averiguar ¿Qué es lo que está chuchediendo? ¿Qué es lo que está chuchediendo aquí? ¿Qué? ¿No está pasando nada? No, que estaba muriéndose Todo el mundo Y que no sé qué tanta cosa Hola, Toki Toki ¿Qué haces? ¿Poniendo huevos? ¿O qué onda? ¡Ja, ja! Ok Pues como veo que todo está tranquilito Yo hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Este capítulo estuvo épico Pasaron un montón de cosas Vueltas a la moneda Muy bueno Muy bueno este capítulo Recuerden que entre más likes Consiga este video el día de hoy Si conseguimos muchos hoy Mañana mismo tenemos nuevo capítulo De Dragon Ball Xenover Así que no se olviden de dejar su like Para que eso se cumpla Y mañana tengamos un nuevo capítulo De Dragon Ball Xenover Como siempre a mi lado derecho Les dejo el botón para que se suscriban Y a mi lado izquierdo Algunas sugerencias Que posiblemente Les podrían interesar Yo me despido Su amigo transmitiendo Desde la XEQK Radio Cajeta Y nos vemos la próxima ¡Chao!